hola amigos este vídeo de hoy lo vamos a grabar desde el congreso de la república porque aquí donde estoy yo ubicada en este momento quedaba la real audiencia de santa fe y el palacio virreinal y hoy vamos a hablar de la real audiencia de santa fe pero los oidores que así se llamaban los magistrados que integraban aquel tribunal se ocupaban más de ciertos intereses económicos que de administrar justicia pero todo esto llegaba a oídos del rey a quien no se le escapaba nada porque la verdad es que estas tierras se fueron llenando de sapos envidiosos que ganaban puntos llevando y trayendo chismos y aunque les cueste creerlo los reyes a veces tenían buen juicio con respecto a lo que pasaba por estos lares fue así como felipe quinto el primero de los reyes borbones estaba harto hasta la coronilla de tantos atropellos por lo que mandó como presidente de la real audiencia a uno de sus buenos amigos a don francisco meneses bravo de zarabia que como su apellido lo indica era bravo valiente aventurero intrépido era hombre de grandes hazañas pues llegó el personaje a santa fe en 1713 con instrucciones precisas para acabar con el desorden y la corrupción de los garnachas así eran conocidos popularmente los oidores por el color morado de sus trajes como el que tengo yo en este momento cuando estos se enteraron de que les llegaba semejante camarón se prepararon para darle una bienvenida muy especial todo comenzó súper bien barría como escoba nueva una gran eficiencia a todos le alababan hasta el arzobispo los propios oidores la gente todos estaban contentísimo mandaban cartas elogiosas a la corte celebremos todos juntos mater y leer y leer o hasta que un día como siempre ocurre en estos casos 14 el rabo porque es que por desgracia de eso tan bueno nunca dan tanto en 1714 el presidente meneses se metió en una tremenda pelotera con el arzobispo y se le fue la mano se echó nada menos que a la iglesia encima por lo que el propio rey su amigo le llamó la atención nadie tocaba impunemente a la iglesia y a meneses le tocó humildito agacharse y pedirle perdón al arzobispo volvérselo a ganar volvieron a ser súper amigos al mejor estilo de santos y chávez unieron fuerzas y recabaron todas las pruebas que necesitaban para procesar a los oidores que eran el verdadero problema gente de la real audiencia tenía listo todo un expediente secreto sobre las fechorías cometidas por aquellos corruptos oidores que se robaban buena parte del tesoro real así lo decimos porque de verdad se robaban los dineros del tesoro real ocurrió lo que nadie se esperaba tan de malas que el arzobispo murió a finales de aquel año de 1714 y el presidente meneses se quedó sin aquel socio tan importante para aquella empresa tan complicada el cabildo eclesiástico era el que nombraba al sucesor pero imagínense ustedes que el designado no tenía ni los estudios requeridos ni nada y la real audiencia ni corta ni perezosa le impuso una multa que resultó impagable y allí fue troya se armó la debacle pues el cabildo eclesiástico respondió como se esperaba excomulgó a todos los oidores y al presidente con semejante medida tan fulminante la gente ni los saludaba se cambiaban de acera cuando los veían venir pues a la real audiencia no le quedó otra alternativa que amistarse con el cabildo eclesiástico pero los oidores políticos al fin siempre andan conspirando pensaron que era la mejor oportunidad para deshacerse de aquel incómodo presidente meneses y comenzaron a difamarlo ustedes saben que una forma de hacer política especialmente de la más baja politiquería es calumniando calumnia que de la calumnia algo queda seguramente esos mismos fueron los que inventaron aquel otro adagio que dice que cuando el río suena es que algo trae pues inventaron que meneses era borrachín mujeriego y ladrón y lo metieron preso le dieron un golpe de estado inclusive estaban pensando hasta en mandarlo a la cárcel de boca chica en cartagena temida por todo el mundo para asesinarlo imagínense ustedes cómo sería eso en esa época cuando no había ningún control en la justicia si hoy pasan cosas como sería entonces estos liberaron de inmediato al presidente y pusieron presos a los oidores golpistas increíble pero fueron las brujas de tolú a quienes les vamos a dedicar una historia completa porque lo merecen las que salvaron al presidente meneses y ahora te pregunto yo a ti después de escuchar esta historia tú crees que esas mujeres de tolú eran realmente brujas a mí me parecen unos verdaderos angelitos porque los brujos de esta historia fueron quienes terminaron en la cárcel colorín colorado y terminó así porque esta historia como rara vez ocurre concluyó como un verdadero cuento de hadas los buenos fueron exaltados y los malos terminaron en la cárcel si te gustó este vídeo te invito a darle like y a suscribirte y haz clic sobre la campanita para que te enteres cuando subimos nuevos vídeos también me encantaría saber qué piensas sobre esta historia en los comentarios allá abajo te invito también a ver la entrevista al maestro enrique santos molano haciendo clic a la izquierda y el vídeo sobre las alcabalas de vélez que está muy bueno haciendo clic en la derecha y también puedes tocar la bolita del centro para suscribirte si aún no lo has hecho y no te olvides de compartirlo con todos tus amigos para dar a conocer todas estas historias sobre nuestra historia de colombia contada de otra manera que la hacemos de todo corazón para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto